Cuando yo siento eso, es una vaina rata rata No me toques, pero para ella no Empece que utilice mi imaginación Yo me toco pensando en ella Imaginándome que es mi doncella Dime que tú quieres mi corazón Que yo por ti pierda la razón Dime que tú quieres mi corazón Que yo por ti pierda la razón Quiero que te toques, pero para ella no Me dice que utilice mi imaginación Yo me toco pensando en ella Imaginándome que es mi doncella Dime que tú quieres mi taca Que tú pum, 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 pum Yo voy a dar que voy tú pum, 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 pum Cuando yo te choco, mami, tú, tú, tú Si la hacemos en mi carro, va a ser brum, brum, brum Ando con mi tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita, woo, 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 con actitud Soy voy a darse luna en la gloria Que me lleva la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me recontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratatá Una vaina loca Tú me tienes loco, mami Tú, 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 tú Nadie como ella en mi vida Vamos acá Me recontrola Soy yo Estamos a solas Es una vaina ratatá Con lo linda que está De mi señora Ya la estoy viendo Como una tambora Que la quiero tocar La quiero tocar Cutum, cututum, 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 cutututá Que la quiero tocar La quiero tocar Cutum, cututum, 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 cututá Fíjate de vaina Fíjate de vaina Fíjate pa' acá Que ahora estoy malísimo Con lo buena que usted está Esa niña me tiene mal Hace tiempo La quiero cantar Cutum, cututum, 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 cututumiven Una buena cola Que me lleva la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me recontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratatá Yo quiero una baby Que cuando yo quiera Esté por mí Siempre ahí Yo quiero una baby Que cuando yo quiera te voy a unir Siempre ahí Tú no quieres ni nada más Yo te espero en mi cama Me encanta hacerte el amor Quiero darte duro mamá Pa' que sientas el rata-ra-ra Pa' la noche raca-ra-ra-ca-ca Me haciéndolo Cuando veo tu pum-pum-pum El corazón me hace pum-pum-pum Y no me puedo controlar Y cuando te beso Mira la boca Me da Una baila loca Que me lleva a la gloria Todo lo he sentido Cuando estoy en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso No me abrazo de acá Yo quiero que te lo quites Porque es sincero Yo quiero que te lo quites Yo quiero que te lo quites